Hoy firmamos un convenio de transporte. Lo que persigue es facilitar a los ciudadanos de la Comunidad de Castilla-La Mancha y a los ciudadanos de Madrid que se desplazan a diario entre ambas comunidades, es facilitarles el acceso a nuestra red de transporte público en unas condiciones equivalentes a las que tienen los ciudadanos que se desplazan internamente dentro de nuestra comunidad. Los ciudadanos de Castilla-La Mancha que llegan a Madrid a través de este sistema pueden utilizar nuestra red de cercanías, nuestra red de metro, nuestra red de transporte interurbano y también los transportes del AMT, de la Empresa Municipal de Transportes del Ayuntamiento de Madrid. Exactamente igual que puede hacer cualquier ciudadano de Madrid que tenga su abono de transporte dentro de la comunidad. Y al revés, los ciudadanos madrileños que se desplazan aquí, pues a través de este abono pueden utilizar el sistema de transporte en esta comunidad. En estos momentos tenemos casi 10.000 personas que se desplazan diariamente. Esto hace que tengamos al cabo del año un volumen aproximadamente cercano a los 100.000 abonos. Por lo tanto, creo que todos son ventajas que ponen de manifiesto como la colaboración entre comunidades autónomas es algo que da frutos beneficiosos para todos, que la proximidad entre nosotros nos tiene que servir para desarrollar políticas y acciones comunes como estamos haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!